Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha Bienvenidos a este segundo bloque de lucha Adelante nuestro querido relator Vamos a presentar entonces y vas a recibir allí en el ring como corresponde A este hombre que proviene del automovilismo en el año simbónico, el 75 aniversario del TC argentino La presencia en este cuadrilátero de Jolly TC Nacido en Ringuelet y en 1 metro 75 con 100 kilos Su toma preferida es la palanca al piso Muy bien acompañado por Luciana, su promotora ¿Cómo le va, Johnny, amigo mío? ¡El aplauso para Jolly! Ah, pero mirá la tribuna que tiene Tiene su gente porque se lo ha ganado, eh Se lo ha ganado Jolly TC a través de sus actuaciones, sus presentaciones aquí, eh Yo te puedo decir que lo pueden seguir en Facebook Sí, es barra Jolly TC, Jolly con J y H Así que lo pueden encontrar en Facebook A mí me llena el Facebook ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido, Johnny! Presentando a su compañera, muy bien acompañado Ahí está la foto de rigor La foto previa Para el recuerdo y para el historial De la lucha libre profesional ¡El aplauso grande para Recibir a Jolly! Uno de nuestros ídolos Su rival, atención Realmente la contrafigura la que le ha tocado en el sorteo Ha sido expulsado del colegio de abogados aquí De la ciudad de La Plata Llega el cuadrilátero Tito El abogado del Diablo ¡Uuuuuh! La ciudad de La Plata midiendo 1'94 Con 115 kilos Uno de los luchadores más tramposos podría decir que tenemos Creo que sí, es el más ilegal de todos Valga la paradoja Alguien que ha estudiado Derecho Pero está hablando con la promotora Está hablando con la promotora ¿Usted le parece? ¡Apa! La cuota La cuota Ah, la cuota Ah, es negro, men Sí, sí Bueno, gracias Bueno, me debí unos pesos Bueno, hay un arreglo previo ¿Pero qué es esto? El señor forma parte de un torneo Bueno, toma Comenta No, 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 por favor No te pongaselo El señor debe estar manchado Realmente Pone, por favor Hay unos pesos Bueno Si la justicia está ciega Es porque este hombre le arrancó los ojos No me cabe duda ¿Está seguro que no querés unos pesos, no? No, por favor Guarde, guarde eso No quiero ni verlo Lagartijuana Lagartijuana Vamos y vamos, eh Acá está lo tuyo, men Está comprando Este señor Este señor me dé plata Me dé los honorarios Tuve un accidente un día Por andar medio Y bueno Lo zafé Con una provecho Lo zafé del juicio Y no me quiere pagar los honorarios ahora Sonny, qué vergüenza, eh ¿Usted sabe con una huevado miente? Cuando mueven los labios Está mintiendo No te hagas el chistoso No te sale Pagame los honorarios Y no te voy a embargar el auto Vas a viajar en micro Tito, no tengo nada Te tomás el 273 Que te dejan ringle Sonny Pero ustedes le crean Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Un doble o nada ¿Eh? Un doble o nada Si yo gano No, no Tomatela no El que se la toma es él El que se la toma es él El que manejó Copeteado Todas se la toma A usted le grito, le grita Él la toma Vamos a hacer Un dos por uno No, dos por uno vos Vamos a hacer un doble o nada Un doble o nada Si yo gano Me pagás el doble Ahora si vos perdés Quedamos a mano Quedamos a mano No, al revés Al revés, perdón Si vos ganás Quedamos a mano Y si yo gano Me pagás el doble Ahí está No entrenés a Johnny No lo escuches Sí, pero El arreglo estuvo bien Si yo gano Quedamos a mano No es el ámbito, señor Si vos ganás Me cobrás el doble De los honorarios Pero si él gana Quedamos a mano No es el ámbito, señor Bueno Adelante Toda la gente Te voy a dar a mano Ven Y vamos Vamos el árbitro Y que se acerque el árbitro Rulo ¿Dónde está Rulo? El árbitro Rulo Rápidamente Pasa en una vena perfecta Lo tiene arriba Y lo plancha No ¿Cómo le va a pegar así? No Llega una patada Doble plancha Tito el abogado ¿Qué hace Tito? Es gracioso Lo menos gracioso Lo que hace Me parece que le ha llamado La atención ahí La compañera de Johnny Ahí va a buscarlo Lo tiene una doble Perfecta la doble Por parte de Johnny Rodillazo arriba Rodillazo Sigue Repite Lo tiene allí Debaja el brazo Dice Rulo que no Ahí está Sobre las cuerdas Lo va a quitar Lo arroja Contra el fantante Lo va a buscar Un codazo Quedó sentido Tito Quedó medio Lo está haciendo Tito Ahí está Ataca con una topadora Muy bien Realizada por Johnny Tese Ágil Lo va a levantar arriba Tremendo Lo de vuelta Y voló El ring tembló La cadera Cae mal con la cadera Tito Se la toma Realmente muy sentido No Lo patea en el piso Bueno Lo está pateando en el piso Está bien el accionar de Johnny Usted me parece que a Tito Lo ha comprado Pero mire como Lo pisa en el piso ¿Dónde se vio eso? En una lucha Están luchando Muy bien Ahí va a buscar La segunda Tercera cuerda Va a buscar Johnny Se levanta Tito Está mareado Quedó Bobby Johnny lo está observando allí Ahí lo ve ¿Qué te pasa? Dice que te pasa Y se destina encima Una plancha Uno Dos Zafa, zafa, zafa Llega a dos la cuenta Le recordamos que a partir de tres Queda eliminado, ¿no? Queda Con los dos o más plantas Sobre la lona Llega a la cuenta tres Y ahí tendríamos un ganador Puede ser también por abandono Ahí está Tratando No, no De lastimar el brazo De Johnny Ahí lo tiene No, lo muerde Bueno, es una demostración de cariño También No está mordiendo No, no, no No, le está pisando la mano Le pisa la mano ¿Qué hace, Luciana? Luciana no se meta Luciana no se meta Porque es mujer Le llama la atención Luciana Lo está Le atendocito ahí Pero Johnny dejó la mano Abajo de la pierna De Tito Sí, también dejó la mano Entre los dientes Me va a decir Ahora, cara dura Por favor Usted no hable Que ahí Tito Me parece que con usted Ha tenido un arreglo Más Tito Con todo Uy, mira que tremendo Topetazo que le pegó Gustavo Quedó sentido Vamos Tito Tremendo el topetazo Es amigo mío Pasando un mal momento Uy, tremendo Sobre la arena ¿Qué hace? No tiene ahí en la cuerda No, te viene un mandombe No Terrible el puletazo No puede con el pulio cerrado No se puede No se vio No se vio No lo está viendo No está viendo Rulo Pero valió Valió ¿Qué no va a valer? Ahí lo va a arrojar Contra la cuerda Tremenda la patada de plancha Va a buscarlo Arriba Lo tiene Uy, tremendo Terrible Le hizo la gran pujón No Y lo tiene en cuenta Uno Vamos a ver El fan club de Johnny A ver A ver el fan club de Johnny No, está sentido Johnny realmente Pegó con la nariz ¿Por qué no lo quieren a Tito? Yo no entiendo Porque no lo quieren Recibiendo el aniento De su De su club Y del público La roja buena de la cuerda Que yo Les recordamos Que afuera del ring Vale todo El árbitro No tiene Dirección de juego Digamos No puede El árbitro Tiene que dejar Permitir pasar Cuando están Los dos luchadores Afuera Vale todo No hay cuenta Si fuera uno solo Se hace el langa Es un fenómeno Se está haciendo el lango Acá en la promotora Es un grande Tito V está hablando Con Luciana Es un grande Pero es un grande Se atacha muy llano Es un fenómeno Por favor Por favor Ahí está No ¿Qué hace Johnny? No 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 ¿Vio? Usted se queja De Tito Lo buscar Tremendo Vale todo Lo que pasa Que afuera del cuadriláteo Lo vale todo Afuera del cuadriláteo Lo vale todo No 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 Yo esto ya no lo comparto Yo esto ya no lo comparto No 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 Por favor Por favor Igual se la partió bien En la espalda O no La Tijuana Se la partió bárbaro En la espalda ¿Cómo era? No Por favor Animal Estuvo bárbaro Estuvo bárbaro Ahí está Le baja Ahí está Llega la reacción Vamos Johnny Llega la reacción De Johnny Tensé Contra el Costado del ring Tremendo Contra el parante Y acá ya no veo nada Pará que me paro Ah no Ahí lo va a tomar Lo va a arrojar Y lo sube el ring Vamos Arriba Johnny también Porque si no empezaba La cuesta Pasa la planta De Johnny Vamos Johnny ¿Usted está a favor De Johnny O me parece a mí? Estoy a favor De la legalidad Uh Alpió con el huesito dulce Me parece Ahí lo puso en plancha Perfecta la guillotina ¿Qué va a hacer? ¿Va a volar Johnny? Muy bien realizada por Johnny Me parece que Johnny Va a hacer La palanca al suelo Lo va a terminar Con una palanca al suelo Puede ser Va a volar Va arriba a la tercera cuerda Nueve metros de altura Impresionante lo de Johnny Busca recuperarse Me parece que no va El tobillo de tito no va Está mareado Está mareado el abogado Va a volar Voló con un topetazo Tremendo el topetazo Johnny Y me parece que lo va a estar Impresionante el topetazo Realizado por Johnny La Gartijuana está como loco Hinchas los dos Es hinchas arriba de estudiantes La Gartijuana usted No puede ser así De uno solo Ahí lo va a levantar Perfecta Perfecta demostración de fuerza Por parte de Johnny Lo tiene arriba Lo planchó Y cayó mal con la rodilla Me parece Vi una rodilla a volar Lo planchó patada en plancha No, está castigando Realmente Johnny está castigando Está usando Realmente me sorprende Porque no estaba tan fuerte Impresionante el castigo de Johnny Ha estado entrenando me parece No le ha gustado nada me parece Ahí está Esa intentona de Tito Con su acompañante Lo tiene en una palanca De definición Llega la definición No, se rindió Se rindió Se rindió Se rindió Se rindió Ganador de la pelea Y suma tres puntos Para salir de lo profundo De la tabla Johnny TC Y queda a mano con Tito el abogado Y llega el abandono Que es la otra forma Que decíamos De que un luchador Puede ganarle a otro Por abandono Por puesta de espalda O por abandono Lo tenemos a Doctor Rodillas Atendiéndolo Porque yo te dije Que cayó mal con la rodilla Fíjate que se le voló la rodilla Cuando Johnny lo voltea Sí, 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 sí Ahí lo está sintiendo La Tijuana Cuidado Cuidado con Tito Todos aplauden a Johnny 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 Me está dejando sordo La Bucina Mirá, mirá como está Tito Esa pelea un sucio Mirá como le dejó la rodilla Mirá, no puede apoyar ¿A vos te parece? A ver, depende del hora Fue una mala caída Del luchador No, lo tiró de mala leche Esas cosas pasan Lo tiró de mala leche Esto es de contacto Y estas cosas pueden llegar a ocurrir Lamentablemente Siento lo de Tito Siento lo de Tito Porque no le deseo el mal Pero les recuerdo Que Tito era uno De los dos punteros Y ha perdido hoy Atenciones Vos lo defendés a Johnny A mí no me la contesto Ha perdido uno de los punteros Bueno, vos lo estás defendiendo a Johnny No digas que no Porque lo tiró de mala leche Fue perfecto el resultado Teníamos a Rulo El árbitro internacional Que ha decretado Perfectamente el triunfo Por abandono De Tito de la Boa ¿Y cómo no va a abandonar Si le rompió la rodilla Contra el ring? ¿A usted le parece bien eso? Por la parte de los ringos Bueno Con usted la vertijuana Todo suyo Vamos Vamos a la pausa Y después de estos mensajes Seguimos con más Lucha Lucha extrema Lucha 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 Gracias por ver el video. ¡Lucha extrema! ¡Lucha!